¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Aquí les habla JoséManu46 y estamos aquí de regreso con el modo carrera con el Borussia Dortmund y amigos tenemos 84 millones de euros para gastar ya que vendimos creo que por 50 millones a Kagawa así que la verdad amigos estaba que lo pensaba muy bien y pues la verdad lo que debería ser más que nada o sea por ahí conseguir de repente un jugador bueno, de repente 3 jugadores regulares y pues la verdad como que me animé a conseguir a un jugador bueno tenemos por ejemplo de opción Alexis Sánchez que puede costar más o menos de unos 60 millones de euros tiene 86 de media, 28 años, todavía está muy bien la verdad este jugador de Chile la siguiente opción amigos podría ser, aunque a ustedes no les guste mucho pero si es posible digamos en el FIFA la de Luis Suárez amigos de 90 de valoración 30 años pero digo debería pagar entre unos, yo pienso que unos 80 millones por él digamos eso la verdad como que no lo sé si podría hacerlo o si debería hacerlo fichar a Luis Suárez por el Borussia Dortmund pero amigos vamos a ver cómo nos irá o sea tenemos de opción a Sánchez, a Suárez también y la otra podría ser, vamos a ver amigos la de el jugador del City Kevin De Bruyne 26 años amigos 86 de valoración la verdad es un digamos centro campista bastante bueno así que yo pienso que lo podría comprar de repente por unos 70 millones del Manchester City también quería Agüero pero creo que ahorita la verdad creo que vale mucho creo que está entre los 90 y 100 millones la siguiente opción amigos podría ser por ejemplo la de Paul Pugba de 24 años aunque la verdad está jugando ahora en el Atlético de Madrid yo pienso que no lo voy a poder conseguir por lo que tengo hasta ahorita aquí son 84 millones y un poquito más ¿no? de dinero y piden por él unos 84 y 98 millones de euros amigos así que está complicado hacerlo pero bueno ¿no? vamos a por lo menos intentarlo así que amigos la última opción podría ser la que me la recomendaron muchos amigos que es la de Dybala 82 de valoración 23 años de gran potencial amigos así que yo pienso que le voy a poner 40 millones para su fichaje la verdad jugador de gran potencial creo que llega hasta 90 si no me equivoco en este modo carrera así que amigos vamos a ver cómo nos irá con unas ofertas por los jugadores que hicimos veamos Juventus dijo que sí por Dybala Pugba al parecer amigos dijeron que no 127 millones por el increíble dijeron que sí por De Bruyne y amigos sorprendentemente dijeron que sí por Luis Suárez ahora la pregunta es amigos si Luis Suárez quiere venir al Dortmund cosa que digamos en la vida real la verdad no creo que sea posible ¿no? tampoco digamos creo que el Dortmund tenga los 80 millones para pagar por su fichaje pero bueno veamos amigos 350 mil dos años por Sánchez por Suárez a ver yo pienso que por Suárez debería ponerle más porque yo pienso que lo más seguro es que voy a decir que no por lo que pide hasta ahorita ¿no? que son los 300 y un poquito más de salario yo pienso que puede venir amigos y le pongo un salario de 400 mil un poquito más que eso así que vamos a ver que dirá Luis Suárez por la oferta del Borussia Dortmund D4 o sea digamos que básicamente se vendía por plata o por dinero ¿no? al Dortmund ya que vendimos por 50 millones al señor Kagawa y tenemos digamos dinero para fechar a los jugadores ¿no? veamos De Bruyne la verdad se viene bastante bien podría ser una buena dupla con Royce ¿no? aunque le debería poner más de salario porque lo más seguro es que no quiere venir al Dortmund del City y después por Dybala podría ser amigos está entre 200 mil y 250 mil así que le pondría amigos 220 mil de salario enviar oferta vamos a ver o sea digamos para el futuro estaría bien De Bruyne y Dybala pero para digamos el presente sería mejor comprar a Suárez y a Sánchez ¿verdad? veamos amigos vamos a renegociar lo que es amigos el traspaso de De Bruyne el salario ¿no? así que yo pienso que lo ponen unos 300 400 mil para que diga que sí ¿no? se ha generado la verdad pero uno nunca sabe que van a decir los jugadores ¿no? te pueden decir que no si le ponen lo que piden ellos la verdad te van a decir que no estoy seguro de eso de verdad ¿no? veamos mensajes le vamos a continuar y amigos tenemos que el señor De Bruyne aceptó la oferta bueno no se viene perdón no vendía Kuntogán también por Sánchez y amigos increíblemente se viene Luis Suárez para el Borussia Dortmund o sea tenemos cuatro opciones para fichajes ¿no? la pregunta es amigos ¿cuál me convendría más? Sánchez por 60 millones y 350 mil salarios o sea digamos que tengo el dinero para fichar los cuatro ¿no? hasta Suárez también por 80 millones y 330 perdón 435 mil salarios pero amigos pero amigos la pregunta es ¿qué debería ser? solamente por fichar a uno de los cuatro ¿no? si puede ser Dybala De Bruyne Sánchez o el señor Luis Suárez amigos así que la pregunta del día es ¿a quién debería fichar de los cuatro? a ver ¿ustedes qué opinan? ¿puede ser Suárez? ¿será posible Suárez al Dortmund? ¿será posible Sánchez? al Dortmund también la verdad quiero fichar amigos a Lewandowski pero se fue al París ¿no? al PSG así que amigos ¿cuál es tu recomendación para el siguiente video? ¿a quién debería ficharte los cuatro? ¿o cuál crees digamos que me conviene más para el equipo ¿no? Dybala delantero centro Sánchez este muy izquierdo tenemos a Suárez como delantero centro podría ser la verdad una dupla pero explosiva con Abameyant así es así que amigos ahora sí me despido un saludo y hasta la próxima adiós un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video